La paciencia, el tema. ¿Qué? Ah, sí, el tema es la paciencia. Ah, no. Ok, a ver, ahorita vemos. No quiero. Vamos a ver de qué hablamos. A mí me gusta. Quedamos, vamos acá. Poner tu silla. Vale, pues vamos a iniciar grabando en 3, 2, 1, 5. Sí. Sí. Quiero que las dos me hagan cara de enojado. ¿Cara de qué? Cara de enojada, las dos. Cara de enojada, tío a la cámara. A la cámara, a la cámara. Ahora gane a la cámara una cara de tristeza, así cañón triste. Ok, ahora están muy felices, les acaban de regalar 4 patines. No, 4 no. Bueno, una bicicleta, unos patines, una muñeca y... No, el iPhone 15 Pro Max. El iPhone 15 Pro Max. ¿Qué cara de enojada? Ok, ahora una cara de confusión, así... No estoy entendiendo qué está pasando. Ok, ahora una cara de que acaban de ver un obli. Una cara de que se pararon en la madrugada y sin querer vieron a Santa. Y me van a hacer una cara de que se acaban de encontrar un gatito en la calle. Perfecto, iniciamos con la plática. 3, 2. Hola criaturitas, ¿cómo están? El día de hoy me juntó con el amigo Reggie. Hola. Y vamos a hablar el día de hoy de algo... Pues muy bonita diría yo. ¿Qué se llama? La paciencia. No. ¿Por qué no? No, que no. ¿Qué tiene de mal hablar de la paciencia? No quiero. La paciencia es bonita. ¡Ah! Fue de ejemplo, ¿cómo es? ¡Corre! Adiós. ¡Adiós, mi gente! ¡Adiós, mi querida! ¡Adiós, mi querida! Está bien, vamos a hablar de Star Ringer. ¿De lo que? Mira, te voy a criticar. Ok, las criaturitas, el día de hoy vamos a hablar de los novios. ¡Ay! Me encanta. Una vez anduve con él, whatever, pero terminé. No quiero hablar de esa relación. ¡Basta! Reggie, no quiero hablar. Es un buen tipo. Me caí de pelos. Pero hasta ahí. Ok, tú. ¿Qué? ¿Has tenido novio? Sí. Ok. ¿Puedes también, por favor? Cuéntame. ¿Cuándo, cómo fue tu primer novio? En el kinder. ¿Qué? ¿En el kinder? ¿Cómo se llamaba? Me llamaba Matías Zahid. Matías Zahid. Ok. ¿Y tú le dijiste que querías ser tu novio? ¿O él te dijo? No, no, de repente me dijeron que eres novio de Matías Zahid. Y era una verdad, porque sí. ¿Cómo que te dijeron? O sea, como te dijeron, ay, ustedes ya andan. ¿Y tú dijiste sí? No, de repente. ¿Y por qué decían que ya eran novios? Eh, porque nos veían mucho juntos. ¿Se llegaron a dar un beso? No. ¿No? Ok. ¿Y luego por qué cortaron? Pues no sé si me lo mantienen. La rutina. ¿Cómo? ¿No? En el kinder tuve. Tuve cuatro novios en el kinder. En el kinder cuatro. Ok. En la primera, dos. Serían seis. ¿Qué vas a ir a Dios? ¿Te acuerdas de su nombre? ¿Qué pedos? En realidad no fueron seis. No lo pico. Mira. Matías ahí. Matías ahí. Oye, no creo, Lila. Vamos a... Siempre va a estar. ¿Y ellos te dicen o tú les dices? Ay, mejor también vamos a estar más libres porque si de esto mi mamá se va a nojar. Sí. Ok. Ya no vamos a hablar de los novios. Mejor hablé más de ahí. No, sé de esa. Mejor borren esa cosa, sí. ¡Te le cortes! ¿Qué es lo que más te gusta de los niños y lo que no te gusta? A mí no me gusta como que son muy irritantes. Es como que para todo gritan. Estoy enojado. ¡Ah! Estoy feliz. ¡Ah! Estoy serio. ¡Ah! Es lo mismo. A mí no me gustan. Bueno, eso pienso yo. ¿Tú? A mí no me gustan los niños porque son chillones. ¿Los niños son chillones? Pero, ¿por qué crees que lloren? ¿Por qué son como maleducados o por qué? Porque quieren todos los niños y dicen, ay, qué bonito, ay, qué bonito, y si no dicen que no, empiezan a llorar. Tienes razón. Sí, como que son muy, como muy egoístas. Y las llenas que hiciste así. Bueno, criaturitas, vamos a hablar de una de mis películas favoritas. que se llama Frozen, pero Frozen la primera. La segunda no me gusta tanto, que está bonita. ¿A ti te gusta la de Frozen? ¿Qué es lo que más te gusta de Frozen? Cuando le llaman la voz. ¿Le llaman la voz? Cuando le insta la voz que dice, ay, ay, ay. ¡Oh! Yo no me acordaba de eso. Ajá. ¿Aquí tienes pizza? Sí, aparte tiene una pizza. No, no, espérate. Perdón. ¿Tú crees en redes sociales? No, YouTube. ¿Youtube? ¿Qué youtuber es best? Eh, feliz, se va a mí a veces. Mi último video de 2023. ¿A quién le das? Ricky Naranja. ¿Ricky Naranja? ¿Qué se tiene que hacer acá en el video? ¿Ago así, no? ¿Ago así, algo así? Ok, ¿a quién es? ¿Ves a Yolo? Ah, Yolo Aventuras. ¿Yolo es el panda? No. Todos en nuestra vida hemos tenido apodos. Y el día de hoy voy a averiguar el de mis amigos. Yolo. ¿Tenías algún apodo antes? Me decían pecho de paloma. Estaba mamadísimo. ¿El escorpión dorado lo ves? No. A mí no me gustaba mucho hablar de política, pero me puse a checar las propuestas y... ¡Ach! Me gusta javallana. ¿La comes con piña o sin piña? Con piña, obvio. Es obvio, si no, no es javallana. Es de jamón. Oye, quiero preguntarte algo. Dime... ¡No, no, no! ¡No, no! Cosas que te hacen enojar. Por ejemplo, empiezas tú. A mí me hace enojar mucho cuando de repente pido Kentucky y me envían el pedido equivocado. ¿Tú? Que me traigan un pedido equivocado de la cosa. Me da coraje cuando le hago la parada al taxi o al micro y me deja con la mano estirada. La familia de tu mamá, de tu papá, ¿a quién eliges? A los dos. ¿A los dos? Ok, ok. ¿En qué se convierte la pipí? ¿La pipí? Ay, espera, no, 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 no. ¿Qué prefieres? ¿Dos gatitos, DBS o el iPhone 15 Pro Max? Ustedes también vayan respondiendo las preguntas y déjanlas en los comentarios. Él dijo los gatitos. Bien respondido. Es mejor elegir a los animalitos que a otros cómics. Eso es cierto. Y así los puedo vender. Reggie, ¿tú cuál crees que sean los problemas del mundo? ¿Qué problemas tiene el mundo? ¿Qué problemas tiene el mundo? Se tira basura. Esa es una. ¿Qué otro? Se va el agua. Se va el agua. Otra. Se va la luz. Se va la luz. También. Otra. Que a veces no está limpia la naturaleza. Eso es cierto. Mucha contaminación. Ok. ¿Una más? No tienen basura niños. Ni adultos. Ni adolescentes. Ni bebés. Ni perros. Ni gatos. Ni nada. Nadie tiene basura. Está mal. Ok. Y contaminan el medio ambiente. Ok. ¿Y qué es lo que tiene bonito el mundo? ¿Qué a veces? Solo a veces. Solo a veces. ¿La creves es bonita? Las papas son bonitas. Me gustan esto. Esto es lo que he encontrado. Sí. La papa es un tubérculo. El solán un tuberosum. Es una planta pequeña con hojas grandes. La parte de la papa que la gente come es un tubérculo que crece cuando quiera. Alexa. Alexa, ¿quiénes son mejores? ¿Los niños o las niñas? De acuerdo a un estudio publicado en la revista Nuroscience, en Nigeria y en la reviews, se demostró que no existen diferencias cognitivas significativas que vuelvan más inteligente a los hombres o las mujeres. ¡Adelante! ¿Cuántas patas tiene una araña? Reginald, su primero. ¿Dose? No. Un curro. ¿Tiene ocho? Corre. Muy bien. ¿Es lo mismo multiplicar tres por cuatro que cuatro por tres? ¿Y eso multiplicar? ¿Es lo mismo cuatro más tres que tres más cuatro? Rey. Es lo mismo. Punto para Rey. ¿Cuál es el apellido de Calamardo? Rey. Punto para Rey. Punto para Rey. ¿Cómo se llama el hombre de nieve, de Frozen? Rey. Hola. Punto para Rey. ¡Ahhh! ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? ¿Jesús? Jesús es el de la cruz. Jesús. ¿Cómo se llama su mamá? El niño Dios. El niño Dios. Ajá. Bueno, sí. ¿Maria? Bien. Pero no le daré el punto a nadie porque nadie levantó la mano. ¿Cómo se llama el reino de la nariz roja? ¿Y ella? ¡Rodolfo! Punto para Y ella. ¿Le faltó algo? ¡Soy lo mejor! ¿Qué me faltó? El reino. Ay, pues es obvio, porque es Rodolfo, el reino. Bueno, ok. Entonces sería un idiota. ¿Cómo se llama cada integrante de Metallica? ¿De Metallica? ¡Yo! ¡Yo el hammer! ¡Nadie Trujillo! James Hatfield Y Batería Power ¿Despuesta correcta? ¡Despuesta correcta! ¡Yeah! ¡Me encanta! ¡Ama Metallica! ¡Venga! ¡Es calor! ¡Muy loca! ¡Ándale! Woody es el muñeco de un niño. ¿Cómo se llama el niño? ¡Rey! Oigan que está difícil, porque hay muchos putis. ¡Adi! Bien. Punto para Reggie. ¡Bien! Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la novia de Mickey Mouse? Ella no tiene novia. Tiene novia. Las gatas no tienen novia porque... ¡Rey! Levantó la mano. ¿Nicky Mouse? Punto para Reggie. ¡Ella es un amigo! ¿Entre? ¡Sí! Última pregunta. Esta es la más difícil. La primera. ¿Están listas? ¡Sí! ¿Cómo se llaman todos los integrantes del Whatever Tomorrow Crew? Son perros. Bueno, algunos de ellos sí. ¿Qué? ¿Alguna de ellos? Yo no sé por qué yo no veo eso. De acuerdo, bueno, Reggie. Ay, amiga, qué padre está este restaurante. A mí siempre me encanta venir a este lugar. Es de mis favoritos. Yo nunca había venido. Está súper padre. Sí, la verdad que sí. Me gusta sobre todo lo que son las bebidas y los postres. Se me hacen muy, muy ricos. Mira, yo voy a pedir este... ¿Cómo se llama? Ah, pasta. Pasta con albóndigas. Ok. Me gusta pasar con albóndigas. Sí, la Teresa, mira, ahí se ve lo que se cuelga. Yo creo que lasaña, mía. Uy. ¿Qué pasó? Uy. Voltea hacia allá, pero muy rápido, y regresas. Mira quién está en esa mesa de allá. Ay. Uy. Es Teresa. Sí. La odio. Yo espero muy bien. A las zapatas desde que nos vimos en la fiesta de Navidad. ¿Ahora qué hacemos? Está al lado de nosotros. Nos va a ver. Sería cambiándose el lugar, pero todas las mesas están ocupadas. ¿Qué hacemos? ¿Nos volteamos o la ignoramos? Sí, ignoramos. Ay. Uy, me choca. ¿Te acuerdas lo que hizo ese día? Sí. Yo no me acuerdo. Cuando estaba dormida, te echó agua para que te hiciste pipí. Tienes razón. Hasta que mojó la cama. Qué hipócrita. Y lo peor es que lo grabó. Sí, y lo subió a TikTok. Aparte, tiene un millón de vistas. Creo que le van a dar la placa del millón de TikTok. ¿Qué? Esa no existe. Ay, ya se la van a dar porque creo que conoce al dueño de TikTok. ¿Qué? ¿Qué van a ordenar el día de hoy? Yo una... Yo un espallito con alborigas. Vale. Por favor. Yo quiero la salsa, digo, la lasaña, pero sin salsa de tomate ni la pasta. Ok, vale. Oigan, por cierto, me comenta la chica de la mesa de allá que les manda esto. ¿Qué es eso? Bueno, es una salsa especial de la casa. Me dice que se las manda. Ok. Vale, déjenles traigo su orden y regreso con ustedes. Gracias. Qué raro. ¿Qué será? Voy a ver qué pasa. Yo la voy a probar, espera. Calma. Primero voy a ver qué sucede. Espero. Espero que no esté tan picosa. Amiga. Amiga, ¿cómo qué? Ay, iré por agua. Traigo en mi carro un poco de agua. Práctica amiga. Estaba picosa, muy picosa. De seguida vengo. Voy a ir con la Che y voy a ir con ella. Dile. Es una desgraciada. Vamos por Dios. Hola, buenas tardes. Yo soy el gerente. ¿Todo bien? Sí. Resulta que me vengan con un chilo. Con una cosa que nos enviaron en la mesa de allá. Es a ti para ir. Vale. Vale, vale. Pues miren, la verdad es que les pido una disculpa. Y le explico que hable con ella. Bueno, miren, yo no me puedo meter con los clientes. No sé si ustedes quieran que le hable para que ella venga con ustedes o ustedes vayan para allá. No, pues miren, mándale ahora esta salsa y mírale que nosotros se la mandamos. Vale. Ahorita les mando alguien de limpieza. Gracias. Ahorita va a preparar esta misma salsa. Una sopa de su propio chocolate. Mira, ya la está probando. Amiga. Se cayó en el piso. Está desmayada. Ahora que no debimos deje de hacerle la salsa, pobre. Mira, se está retorciendo. Le está saliendo humo de la cara. Amiga, se le está quemando el vestido. ¿Qué hacemos? Se le está poniendo. Uh-oh. Uh-oh. Vámonos, no, te ponen por acá. Denle like. Denle like y suscríbanse. ¡Suscríbete!